Ay, Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides, favoritos, 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 favoritos Despacito Nos vamos pegando Poquito a poquito Despacito 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 Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mis ellos se queden contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Yo no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Tú y yo tenemos cara Me gusta tu acento de colombiana Cuando dices vos ya sabes lo que querés Dime otra vez Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Una y otra vez, una y otra vez Vamos a hacerlo pues Listen to me baby Sitting where you got a data drive me crazy When you do it me I see it in a slow-mo Listen to me girl, you know you're diving me loco Skin cocoa, butter brown girl You me prefer girl, you run the world My brain a go slow when you dip that's my word Time to be do it now, I hope you well girl Dale, tú, solo quiero un beso Solo, tú, sabes darme beso Dale, sí, ya no me hagas eso Tú a mí me tienes loco y yo te lo confieso Dale, tú, solo quiero un beso Solo, tú, sabes darme beso Dale, sí, ya no me hagas eso Una y otra vez Vamos a hacerlo pues Gimme, gimme, gimme Dames Ayy Vamos a hacerlo pues Ayy Vamos a hacerlo pues Ayy Una y otra vez, una y otra vez Vamos a hacerlo pues Cáulate en mí Es que me vuelves loco Medellín Si quieres yo te llevo a San Juan Y todos dirán Que no existe nadie que se mueva así Báílalo Báilame Cuando suena la clave Suéltate, pa' que esto no se acabe Que las latinas son las más que saben Cuállame, cuando suena la clave Suéltate, pa' que esto no se acabe Una y otra vez, vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Una y otra vez, una y otra vez Vamos a hacerlo pues Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de cuál le trajo siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Yo me llamo el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche, yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby? ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú me estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos a las estrellas Ya llevé dos mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo y el mío De nada vacío Y por la noche, baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche, yo sigo vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Sigo, vacío Como se llena, baby Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo La vacío, vacío Como se llena, baby Este vacío Pero si tú no estás conmigo Ay, báilalo, báilalo Búmpaner, de búmpaner, de búmpaner, de slime Confident, you never get decline Man, come off and big, you'll take time One, two, three, and step on down Yo no sé, no sé, no sé No sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Mezclando arena con sal Yeah Come on Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé Que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yeah Yo tengo lo que tú buscas Me alienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides Yo te daré Donde tú vayas Te daré Toda la noche Te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso One, two, three Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Venga, no sé, ti para suerte Calypso Un, dos, tres Calypso 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 Con un poquito de cerrón en tu boca Con un poquito de cerrón en tu boca Con un poquito pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca Un, dos, tres Calypso 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 Si tú te quedas conmigo Como el andón hasta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me digas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Calypso Te daré Calypso Fonsi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo Como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdí en tu piel No hay que hacerle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo No como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo No como yo Para mi es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré No hay nadie que te quiera como yo No como yo No como yo Para mi es imposible perderte Y así nada más me enamoré Eh, 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 eh Baby, quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo No, 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 no Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti Y nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Chiami baby Da cuando te he visto Da cuando te he visto Yo quiero avertir aquí Dillo a tus amigas que estamos prontos Con calma yo voy a meterla a moverme Muovi lo pum 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 girl E un assassino cuando baila Vuole que todo sea por sí I like your pum pum girl Con calma yo voy a meterla a moverme Muovi lo pum pum girl Meta adrenalina en toda la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Ho visto che sei sola Vieni con me La notte solo nostra Tu lo sai che C'ho voglia di averti Ora di gustare Mami Quello pum 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 Yeah Sei un criminale Se lo muovi Fai un delito Yo debo arrestarti O no riesco a stare tranquillo C'ho la criminalità Ma sono la fatalità Che ti farà fermare Come forza di gravità E papi Che tu manda Tu devi obbedire Mami Non avrai pausa Che cosa vuoi fare Prendilo Prendilo Lo so che ti va Prendilo Prendilo Lo so che ti va Con calma Yo voy a meterla a moverme Muovi lo pum pum girl E un assassino Cuando baila Vuole que todo sea por sí I like your pum pum girl Con calma Yo voy a meterla a moverme Per me Muovilo pum pum girl Met adrenalina In tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Yeah Bebe preparati Perché stanotte Non ti faccio uscire Ti terrò stretta Sotto le coperte Perché mi fai un effetto Così forte Che non te lo saprei dire Stanotte fa più caldo Che in Brasile Dimmi che puoi restare ancora Dimmi che non ti basta un'ora Quello che ti so dare Vale di più di una notte sola Yeah Solo quello che ti serve Se puoi sognare Sei quello di quel piso Io non voglio le altre Prendilo Prendilo Lo so che ti va Prendilo Prendilo Lo so che ti va Con calma Io voglio metterla a muovere per me Muovilo pum pum girl E un assassino Quando baila Vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma Io voglio metterla a muovere per me Muovilo pum pum girl Met adrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like your pum 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 girl Come ti chiami baby Da quando ti ho visto Voglio averti qui Dillo alle tue amiche Che siamo pronti E il resto lo faremo Nell'after party Come ti chiami baby Da quando ti ho visto Voglio averti qui Dillo alle tue amiche Che siamo pronti E il resto lo faremo Nell'after party Con calma Io voglio metterla a muovere per me Muovilo pum pum girl E un assassino Quando baila Vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma Me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota Al que quieres convencer Que tu y yo Somos pasado Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Que estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro al lado A quien piensas Que vas a engañar Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ser perdedor Y repitele Que yo soy mejor Que no eres fiel Con el corazón Que eres mi Y solo mi amor Despídate De ser perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que Me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro De que regresarás Estás con él Por pura comodidad Aburrido De ser perdedor Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte No sé cómo explicarte Qué me hace sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Y con esa sonrisa Me cambias la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas Es la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan En enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino El destino No nos quiere ver Pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino No nos tiene que importar No sé cómo seré yo mismo Si no estás al lado mío Ser largo estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste y te vi Ya no puedo soportar Que tú no seas La que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan En enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino No nos quiere ver Pasar Y cómo decirte Noviembre sin ti Me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sí que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo No se aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Te esperaré Porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo verte Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sí que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo No se aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Y un verano eterno me enamoré Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes Si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Sean testigos De lo nuestro Eras las 8 y 15 En la plaza de San Juan Ibas caminando Con par de amigas Más Decía la juguetona Como quien no Quería la cosa Me tiraste una mirada Misteriosa Mátame Con esa hoquita Embriágame Con tu cuerpo Ven sedúceme Yo te mono Ya la ropa Que así desnudaste De más sexy Para mí Tú eres mi lady Y yo soy tu escape Baby Amigos con derecho Buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche Del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos De todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Ser testigos De lo nuestro La mejor versión de mí No la conociste No la conociste tú Porque siempre me Frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidaste de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Ese que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal No hace falta señalar O que culpemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Son muchos años que pasaron sin decirte que Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar Mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle a esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano y mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Y vamos Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Y me gusta Lento y contento Caram Al viento Lento y contento Caram Al viento Aprovecha que el sol da caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos al agua Pa' que veas que rico se siente Vamos bien tropical por toda la costa a chinchurrear De chinchorro a chinchorro Paramos a darnos una medalla Bien fría Pa' matar la sequía Un poco de Bob Marley Y unos tragos de sangría Pa' que te sueltes Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento A tu chucho de coquito Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te sueltes Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres Gustavu Y ahí me gusta Lento y contento Caram Al viento Lento y contento Caram Al viento Y dale lento Meterle violento Yo te puse reggaeton Pa' que me mueva ese cuerpo Dale hasta abajo Estás duro ese movimiento El único testigo que tenemos Que es el viento Y dale Metele sutura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Y calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos sangrando Y calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo Somos amigos Y lo hacemos conmigo Tú y yo solo en mi cama Y Dios el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto en la mano De bellas son como las cuatro y pico Falses o el temprano Baby conmigo tú te sientes viva Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Para evitar el temprano Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Yo te maltrato Y de tu cuerpo yo soy un tecato Baby tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo Toda en mi cuarto Imposible el celibato Yo te maltrato Y de tu cuerpo yo soy un tecato Baby tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo Toda en mi cuarto Bebé Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Tú y yo solo en mi cama Y Dios el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me siento enloquecer Y contigo me siento bien Bebecita Bebecita Lo de nosotros no es un secreto Pero siempre nos vemos Bebecita 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 En medio de tu descuido En medio de tu descuido He conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable Aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Pa' nuestro encuentro La relación iba tan bien Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar ese sentimiento Pero nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te vas a ir llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname 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 No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no Pero ella no Pero ella no Yeah J-I-S-A J-I-S-A Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te mientas que nunca te hará el amor Como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón Cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Para mi es imposible perderte Y así nada más me enamoré Yeah, yeah, yeah Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoró Oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Te juro Nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío, que me perdonen Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Hacerte sentir todo lo que te hacía Fure que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvías Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener la vida Es una ironía Todo lo que te hacía Fure que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvías Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener la vida Es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Y esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoró Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara Ahora está encima de mí Yeah Qué está pasando Qué está pasando Yo no lo sé Yeah Pero parece que ella se quiere vengar de él Oh Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Ay si tu novio te termina Mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ay ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y sé que tengo lo que el Moonsville no tenía Se pegó, se pegó Nadie me la quitó Se pegó, se pegó Quiero que se enamoró Se pegó, se pegó Nunca se despegó Y se pegó Y se pegó Y se pegó Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Yo te tengo la mejor medicina Si esa y vos le termina ¿Qué? Dale cuadro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz asesina Me dicen un mil vamos Que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala Y terminamos en la piscina Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Y si tu novio te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo sé que tengo lo que el novio no tenía Son muchos años que pasaron sin decirte Que no dije nada No puede ser que en un segundo Cuando me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Ay, 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 ay Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un ballenato Déjame robarte Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos perdamos los dos Déjame que con un beso Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un ballenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Tu no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te canta así Y tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te canta eso Y tú te pones seria pero te hago reír Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Dirá que es mentira que toda una vida he fumado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Dirá que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero contigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo lo parece mentira Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Te quiero contigo Te quiero contigo Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Nos queremos cuando nadie ve Es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero contigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo lo parece mentira Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Y ahora entiendo cuál es mi amor Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero contigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo lo parece mentira Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Y ahora entiendo cuál es mi amor Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Quien te dijo esa mentira Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan a soldados Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Puedo estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Puedo estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor No, no Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor No, no Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar Que no eras fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Puedo estar peor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, no Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor No Sabiendo que tus besos matan Oh yeah No, no This Como explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa Como decirle al corazón que tú no volverás Como hacer saber a mis ojos que no te verán nunca Como explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muela porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso Como olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no ha entendido Si solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible Y jamás espero de qué me sirve Sé que no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Soy un loco más Que no ha entendido Si solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo olvidarte Aunque lo niego A pesar del tiempo que paso sin entenderlo Yo, yo sí sabía, yo 113-133 Data Yo sí sabía que por la monotonía Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si solo te daba amor, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te has ido, baby? ¿Por qué te has ido? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.